Pues mi gente lo prometido es de hoy les presento a mi esposa en este canal, en el otro canal ya había salido ¿no? Ya ¿Y qué nos vas a preparar? ¿Un postre de frutas? Navideño Un postre de frutas navideño, pues vamos a aventarnos, a ver te voy a dejar el set para ti sola y que nos deleites con un postrecito Es mi esposa, la bella mi gente, ánimo Postrecito navideño A ver Y vamos a agregar, miren, la mezcla lleva estos ingredientes Ese es leche clavel Leche clavel Leche condensada Leche evaporada también le llaman ¿Y que ese no era en lata? Pues también Pero es más cantidad así en el cartoncito ¿no? Ajá, esta es una mezcla exacta Esta es para que no salga tan dulce, se usa esa medida Y aquí va una lecherita y la vainilla es al gusto, es un chorrito No, ya con leche condensada y lecherita ya me está gustando Parece, parece que hace una malteada mi amor Uy, espérate ahorita que lo pruebes te va a gustar Y esto también es al gusto Y Y este es queso crema o filadelfia o lo que ustedes prefieran Mi gente, este lo acabamos de comer hace poquito Lo hizo para la posada de la familia a mi esposa y le dije Oye, ¿y por qué se lo están perdiendo la raza? Le dije, hay que hacerlo Y me dijiste, vamos, lo hacemos ¿no? Vamos, vamos Eso es todo Vamos a empezar a licuar Tiene que quedar bien licuado ¿no? Claro, y a lo que dijiste, licúa esto Vamos a ir mezclando Mira mi amor, aquí vamos a hacer la mezcla Aquí no importa como lo quieran mezclar Primero, yo primero voy a poner el platanito Ah, no importa el orden De los factores Lo que importa es el resultado Dicen los matemáticos Claro, uva Ajá, ándale Esta Uva Esta es una lata Ya vienen de muchas frutas De muchas frutas ¿Es en almíbar ese, uva? Ajá ¿Qué significa en almíbar? Que viene procesado Ajá, que viene ya, que lo puedas tener mucho tiempo pues Y esta es manzana Manzanita picada Manzana Oye, pues esto Este postre es demasiado delicioso y saludable ¿no? Claro Fresita Oh, esta se cayó, esta para Miguelito Siempre ando pediscándolo mi amor Claro, siempre anda aquí me queda la mano Y esto es también opcional Hay personas que son alérgicas o algo Pues entonces ya es Hay que preguntar siempre a la familia si pueden comer nuez o no Claro, claro Porque yo no sabía eso que la nuez A un porcentaje de la población no le cae, primazo Son alérgicos Sí Mira, vamos a agregar un poquito de coco Para que se mezcle Ahorita que hagamos Que lo revolvamos Y aquí viene la mezcla Mira nomás Ahorita va a estar un poco líquida Pero por ejemplo De preferencia es refrigerarla ¿En el congelador o en el refrigerador nada más? Pues es opcional Si lo quieres más rápido Congelador Y si lo quieres, no sé, para la noche o algo Pues ya Lo dejas abajo Lo pones en el refri Ajá Mira aquí Todo va mezclado Todo va mezcladito ¿Sabes cuál es mi pastel favorito? Claro, como no voy a saber ¿Cuál es? A ver El pastel helado El pastel de galleta helado Yo creo que este también se va a unir Claro Claro Y esto lo que se van cayendo son para mí Mi amor, ahí te le echas Aquí lo hicimos muy lleno pues Es que le echamos demasiado pues Pero es que Somos bastante en la familia Somos tres chamacones Tú y yo Y pues aquí andan los primazos Así que también le va a tocar Ahora sí Una michelada de fruta Ah, no A ver ¿Qué onda mi amor? ¿Te preparo una? Sí A ver Para que le guste Y en copita y todo Claro Gourmet Veo la copa y se me antoja otra cosa ¿Eh? Qué raro ¿Qué no? Mira nomás Mira Mira Qué le dancia Como para estar viendo la tele en la noche Como para Después de la cena navideña Servirle a uno A cada quien de la familia Y que no tome nada más Que esto Con telito de fruta ¿Está difícil no? No, pues está difícil Espérame, espérame Te voy a decorar aquí No me voy a preguntar Si no me cae No, yo ya sé Ah, bueno Eso es todo ¿Te conoce? Que sí me conoce Mira Pues ya ocho años juntos Ya me tienen que conocer Ahí te va Aquí está mi amor A ver A ver Oye ¿Y si no me gusta? Pues de perdida tienes que decir Ah, qué rico No Me voy a meter en problemas Digo que no me gusta ¿Verdad? Yo sé que te va a gustar Además del bailecito Esto se merece un beso Neta que Qué delicia Ya saben mi gente Que yo soy su compa Maleno Y por hoy no me queda más que decirles ¡Ánimo viejones! ¡Ay, ay, ay! Gracias mi amor Es una lata de sardina ¿No, primazo? Es una lata de sardina, primo Mira ¿Viene bastante carnita ahí, no? Bastante, mira Acá tenemos unas pocas Acá tenías otras dos latas ya abiertas Este día, primo No vamos a usar el juguito Vamos a Se quita la copa Se quita Se quita Una ensalada de sardina, mi gente ¿Qué cuesta una lata de sardina, primazo? Ahorita, primo Anda como en 42 pesos Ah, no está tan barato No, no está barato Pero con una lata Sí comen dos personas, ¿verdad? Ah, sí Con una lata sí rinde, primo Por una, dos personas Y más si lo haces ensalada Mira, primo Aquí Vamos a poner la sardina Le vamos a pegar Un bocajetón Le vamos a pegar nomás una leve, ¿no? Una leve desmenuzada No, no tiene que ir completamente desmenuzada No, no tan desmenuzada, primo Mira, primo Aquí le vamos a ir poniendo las verduras El huesito, ¿por qué no se lo quitaste? Ah, porque pues La gente dice que sí le gusta Dice que Bueno, y sí nos gustó, primo Así con tu huesito Ah, pues Para que vean Que sí le demos su comentario, mi gente Mira Vamos a echar Cebollita, primo Y en una ensalada ¿Tú sabes qué? Para que rinda Le echamos mucha verdura Que viene siendo la lechuga Lechuga La lechuga Y le vamos a poner, primo Unas de verduras, ¿eh? Este ya papa Zanahoria Chícharos Este también ya lo viene en lata Este viene enlatado, primo Así es Mira, primo Aquí le vamos a pegar Una mezclada Una sofreída Ah, no Eso es en el listo Ah, no, ¿qué pasó, primo? Una mezclada Y le vamos a poner Mayonesa, primo Esta es de las ensaladas De mi papá, primazo Porque todo el mundo Hace ensaladas Tú, pues Pero, ¿de qué decía ahí, jefe? Si vas a hacer algo Hazlo bien Así que era de sardina De sardina Mira Y aquí, primo También le vamos a poner Chilitos ¿Cómo la ves? Échale, échale Como lo que eres enchiloso Sí Una ensalada sin jalapeño No es ensalada, primazo Mira, la vamos a... Bueno, aquí en México ¿Quién sabe si en otros países Les gusta el chile jalapeño Igual que aquí? Porque ya ves que aquí No gusta mucho el picante Entonces Pues hay que Hay que ponerle Mira, primo Y que se mezcle Bien, que se mezcle Sí, en un molcajete con Le vamos a poner Nomás poquito polvito, primo Con 200 pesos Hace esta, ¿no? Con 200 pesos, primo Es polvo de chile De árbol De la maleniza De la maleniza Ahí nomás Para que le dé el saborcito Ese picocito Picocito Échale más, primazo Más Más A ver Ahí está, conejo Conejo blanco También va a ir para los niños Le vamos a echar ¿Esa mayonesa la que hicimos? No, 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 primo Primazo, quedamos en que Ya íbamos a hacer Nuestra propia mayonesa La que hicimos Ya se acabó, primo Teníamos que haber hecho más Pero Ah, bueno Vamos a ir con tiempo, primo Mira Pues ahí quedó La ensaladita, primo Mira A ver ¿Y cómo la manejas esta? En tostadas Esta la ando manejando En tostadas, primo Mira Unas tostaditas Que tenemos aquí Quebradas Medio quebraditas Y salieron las primeras Pero mira ¿Cómo vas a manejar La tostada, primazo? ¿Sos 10 pesos? Uno 15 pesos Si te la voy a manejar ¡Una, primazo! Primo Pero es que ¿Eh? Espérate pues Es que mira Lleva aguacate Ah, bueno El oro verde No, primazo Es que por eso Por eso Se eleva el costo No, pues ahí ya te estoy creyendo Pero Pero ¿Cómo? Si costó 45 la La lata Y es una tostadita Me la queda en 15 Ah, pero tienes que Tienes que Tiene que haber ganancia también Tiene que haber ganancia, primo También en gasolina Eso es todo, Simón Ahí quedó, primo Salséame un ratito con soya Soya la maleriza Soya con chiltepín Como me gusta ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chulada! Ah, qué delicia, primazo Si me encanta la de atún Yo creo que la sardina Me va a encantar, ¿no? ¿Es un poquito más Más buena la sardina O el atún? Ahí se da, ¿no? Pues ahí se da, primo Ahí se da Un poquito más fuerte El sabor de la sardina A ver ¡Qué delicioso, primazo! Te hizo falta algo Y lo voy a decir ¿Qué, primo? El limoncito nomás Un toque de limón Un toque de limón Pero está delicioso Me la como sin limón No pasa nada Porque está bien buena ¿Sabes qué le da lo bueno? La mayonesita La lechuguita Y el oro verde Y la maleniza Es que con la maleniza No ocupa el limón